La policía sacó a Justin Bieber a que hiciera grafiti RAPEALO A los dos días las personas que hacían graffiti dijeron No me jodas que vas a sacar a Justin Bieber después de que acabas de matar a un niño Y ahora vamos a salir todos a la calle a mostrar que somos una escena Eso lo hicieron street artists, lo hicieron grafiteros Y es decir, vamos a cambiar la estética de la ciudad Así te guste o no te guste Gracias